Hey, cabido A mi siempre me han tirado la forma en la que funciona la vida En el sentido de que lo que hagas en este momento Influye totalmente en el futuro Y ver todo lo que pasó en mi vida Y pensar en que si nunca me hubiera salido de la universidad Tu no estarías ahorita viendo este video Porque yo sería un ingeniero Y no un youtuber O por ejemplo, mi novia Yo a mis amigos siempre les cuento Como es que yo platicara con Jacobo Wong Por internet Y luego decide un día invitarla a su casa Y ese mismo día decide también invitar a Samuel Femat Y ese día fue cuando nos conocimos Y decidimos ser BagreTV Y por hacer videos en Youtube fue que conocí a mi novia Y simplemente pensar que si me hubiera dado flojera ir a casa de Jacobo O si hubiera chocado en el camino O que hubiera pasado cualquier cosa Que me hubiera impedido ir a casa de Jacobo Entonces nunca hubiera empezado BagreTV Y nunca hubiera revido este canal Y tampoco a lo mejor nunca hubiera conocido a mi novia O a lo mejor no en las circunstancias en las que se dieron Probablemente la hubiera conocido 5 años después en Hawái Pero pues ella con otro novio Y yo con otra novia Y nunca hubiera pasado nada Bueno, a lo que voy es que Muchas veces pensamos en que Si no hubiera pasado este mi vida O si no hubiera conocido a esta persona Estará viviendo esto que estoy viviendo en este momento Pero bueno, creo que hay dos tipos de personas en la vida Uno son los soñadores que piensan que todo tiene una razón de ser Y a lo mejor todo estaba escrito Y los otros son los realistas Que piensan que las cosas pasan por simple coincidencia y nada más Y bueno, pensar en que ¿Qué hubiera pasado si la persona que descubrió a Justin Bieber en Youtube Le hubiera fallado el internet justo cuando dio click para ver el video Y a lo mejor jamás hubiera visto su video Y jamás Justin Bieber hubiera pasado Y nunca hubiera sacado Sorry, por ejemplo ¿O qué hubiera pasado si tu papá le hubiera dado flojera Ir a la fiesta donde conoció tu mamá Y ya no hubieras estado aquí con nosotros Y yo tendría un suscriptor menos en mi canal ¿Qué hubiera pasado si Edgar, el que se cae Nunca se hubiera caído Y nunca hubiéramos visto todo México Ese video va a ser como 10 o 9 años Y a lo mejor Youtube México no sería lo mismo que es ahorita Una vez un amigo me platicó una idea De que la vida es una línea que tiene un inicio y un final Y tenemos miles de posibilidades de vidas Y dependiendo de nuestras decisiones Hay muchas ramas de vidas que podemos vivir A mí personalmente me gusta más la idea de pensar Que todos estamos aquí por una razón Y todos tenemos un propósito en esta vida ¿Tú eres un soñador? ¿O un realista? ¿O tú qué piensas?